Hola gente, ¿cómo andamos? Bienvenidos a este nuevo video en el cual pienso dar una opinión respecto a cierta película que viene ahora en fechas de septiembre la susodicha Transformers 1. Pero antes de hablar al respecto, probablemente estarán preguntando Mr. Toto ¿Dónde está la colección? ¿Dónde está la colección de figuras? ¿La vendiste? Tranquilos, tranquilos, simplemente estoy limpiando, entonces por ende no tienen aquí en presencia todas las figuras, así que por mientras para que haya cierta serenidad en el ambiente vamos a poner algunas figuras aquí random para, no sé que al menos esto no se sienta tan vacío, ¿ok? Mejor equipo de la vida no vas a ver en tu puta vida, hermano Mira, Max Steel, Master Chief y Batman, eso ni los Avengers lo vencen mano. Ahora bien, hablemos de Transformers 1. Ya vamos por por ahí de una semana que ya salió el primer tráiler y algo bueno del tráiler es que está dando mucho de qué hablar lo malo, que nuevamente un producto de Transformers ha dividido al fandom, vaya igual que en el lore, Autobots vs Decepticons. Por un lado, tienes a la gente que está aclamando que esta película tiene bastante potencial, que tiene mucho corazón, que hay muchos guiños de la franquicia, que tiene pinta de que va a ser una verdadera buena película de Transformers y por otro lado, tienes a la gente que ni siquiera ha salido la película y ya la están tachando de cosas como bodrio, diciendo que mala, que los chistes dan cringe, que tiene demasiado humor y parece que no se va a tomar en serio y que ellos esperaban algo mucho más edgy y dramático. Pero si lo pensamos bien, creo que ambos bandos tienen sus puntos de por qué decir esto Voy a enfocarme más que nada con las personas que sí están un tantito enojadas por la película que viene y que no es tanto lo que esperaban. Resulta que cuando piensas en Optimus Prime Megatron Orígenes, pues lo primero que te viene a la cabeza es la gran guerra de Cybertron, la guerra de los Transformers y dependiendo de la continuidad pues hay diferentes razones por las cuales esta guerra inició, pero mayoritariamente tiende a ser corrupción en la política, problemas sociales y ya en última instancia problemas energéticos. Por ende la gente cuando escuchó sobre una película animada de Transformers, pues estaban pensando que harían algo así del estilo tipo War for Cybertron o Fall of Cybertron. Es decir algún tanto más serio, algún tantito más sin humor, algún tanto más de acción, un tanto más dramático inclusive. Pero lo cierto es que cuando analizas el trailer notas qué es lo que están intentando hacer aquí los de Hasbro y Paramount. Y es que sí, nos van a contar los orígenes de Optimus y Megatron pero más importante aún, nos van a contar la etapa de esclavitud por la que pasaron los Transformers a manos de los Quintesson. O en todo caso lo que probablemente vayamos a ver es un intento de conquista por parte de los Quintesson. Por ende es comprensible que la gente esté un tanto enojada ya que de alguna forma Hasbro mezcló ambas historias, mezcló la historia en la cual los Transformers, pues estando en un estado de esclavitud aprendieron a transformarse y se rebelaron contra los Quintesson y en medio meterán la historia de origen de Optimus y Megatron. Básicamente hicieron un dos por uno. Ya que para aquellos que no lo sepan, la historia de origen de Optimus y Megatron tiene poco o nada que ver con los orígenes mismos de los Transformers como tal y en la época en la que los Quintesson eran literalmente sus falsos dioses porque estos no tenían nada de creadores ni nada. Se adjudicaban el ser creadores. Por ende se comprende quizás la furia de la gente ya que a la hora de sacar el trailer, pues independientemente de qué trama adapten, sí o sí es una etapa un tanto más, a ver, no diría seria, pero sí un tanto más dramática. Digamos que pasar en una etapa de esclavitud no es algo muy bonito que digamos. Por ende, la gente le sorprendió bastante el humor que están manejando en esta historia y el hecho de que va a ser un tanto más ligera. Si lo pensamos bien, lo que están haciendo acá es tratar de adaptar la época dorada de Cybertron. Aún no hay guerra, aún no hay traumas, aún no hay traiciones. En teoría los Transformers aquí son literalmente mocosos. Y sí, sí, comprendo a la gente que no le gustó el humor, por ejemplo, de la escena en la que por primera vez se están transformando, pero vamos, es el equivalente a cuando un superhéroe consiguió sus superpoderes y está aprendiendo a usarlos. Recuerda bastante en cierta forma a aquella escena de Tobey Maguire cuando estaba aprendiendo a usar las telarañas en la peli de Spiderman y cuando intenta balancearse, éste se estampa contra un anuncio de publicidad, bueno, algo así. Pero a pesar de esto, hay gente que está diciendo cierto tipo de comentarios que, si me lo preguntan, no vienen al caso. Comentarios del tipo Ay, es que están convirtiendo a los Transformers de unos payasos. Ay, es que están convirtiendo a Transformers en Toy Story. Ay, es que los Transformers de verdad eran más serios. Por un lado, estas opiniones vienen de personas que claramente sólo han visto las películas y que claramente no son fans. Se comprende. De hecho, éste se respeta su opinión porque esa es la perspectiva que ellos tienen de los Transformers. Pero cualquier persona que se adentra en este mundo, en este lore tan maravilloso, sabrá que esto es una mentira. Transformers no siempre ha sido serio. Sí, ha tenido sus productos serios, sus productos un tanto más edgys, pero por norma general, la franquicia tiene un tono más ligero. Lo que sí no tiene sentido es la gente que dice esto mismo que estoy diciendo de este tipo de quejas, pero que son fans de la franquicia. A esos fans les diré una cosa. ¡Ustedes son imbéciles! ¿Cómo que Transformers nunca tuvo humor? Ay, sí, es que yo los Transformers que vi eran mucho más serios en las tramas y no eran tan cómicos. Ajá, ajá. Déjame preguntarte, ¿qué producciones has visto? Adivinaré. Las películas del Babers y Transformers Prime, ¿no? Pues sí, sí, esas son las que he visto. Ah, ok. ¿Y no te dio el maní de ver otras versiones de la franquicia o solo te quedaste también con la trilogía de Netflix? Cualquiera que sabe de la franquicia sabe que este tipo de chistes tontos son algo casi que normal en la misma. De hecho, algo que me enojó bastante es que me puse a ver reacciones de la gente para hacerme una idea de qué, cómo, qué opina la gente de la película, ¿no? En plan, ¿cuáles son sus primeras impresiones? Sobre todo de gente que no es tan fan y que simplemente sabe que viene otra película, Transformers. De hecho, había personas que pensaban que la siguiente película iba a ser live action y se llevaron la sorpresa de que era una película animada. Y vi la reacción de cierto youtuber hispano, no diré su nombre, porque no quiero tener ningún problema con él, pero digamos que el tipo estaba reaccionando al tráiler y dejó el tráiler a la mitad y se estresó mucho, ¿sabes? O sea, le molestó mucho lo que están haciendo con esta película y empezó a decir en el video, los Transformers que yo veía, estos, los de los de los 80, decía, eran más épicos, eran más serios. Los Transformers de G1, los Transformers de G1 eran más serios y épicos. Veamos a los Transformers de G1, por favor. Ya estás viejo, Megatron, te destruiré y te venderé como chatarra. ¡Chatarra a tu abuela! No estoy bromeando, por favor, yo no quiero morir tan joven y sin haber amado. Hagan algo rápido, por favor, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Siempre hay un marica en todas las series de televisión. Tú creer que yo seré estúpido y no querer que yo ayudarte, yo irme con mi mamá. Nada, pero es muy simpático. Simpática tu abuela, tenemos que terminar con él. ¿Saben cuándo fue que G1 se puso épica? Yo se los diré, en el capítulo final de la serie, pero más importante aún, en la película. Y aún así, la película, te den un tono un tanto más porque, o sea, que mueren varios personajes, ¿me entienden? Incluso esa película, tiene su humor tonto. Ay, a mí, Grimlock, no gustarme los besos, yo ser muy macho. Claro, aquí es cuando alguien viene y me dice que, ay, pero es que las otras producciones se fueron por tonos un tanto más serios. ¿En serio? Ok, Beast Wars. Transformers Animated. ¿El quién, él? ¿Dónde estás? Mira hacia abajo. ¡Prometiste que no te reirías! Transformers Prime. Jorge, yo necesitaba eso. Reed 2015. Transformers Rescue Bots. ¿Por qué siempre yo? Hay otros en la habitación, ¿sabes? Transformers Cyberverse. Transformers Airspark. Los humanos tienen un dicho. Si la vida te da limonada, haz limones. La única serie de Transformers que yo creo que me acuerden, no tenía literalmente ningún chiste, era War for Cyberton, la versión de Netflix concretamente. Nada más, porque se supone que esta serie era más para adultos y trataba la guerra, de una forma un tanto más seria. Al final fue una serie bastante olvidable, que si bien hay mucha gente que le tiene cariño, siento yo que le tienen cariño meramente porque es la única serie de Transformers que se han visto. Gente, Transformers siempre tuvo un tono ligero y sobre todo tuvo un tono humorístico. Y valga la redundancia, curiosamente, los productos que tuvieron un tono más ligero y más cómico, son los productos que mejor salieron. Una cosa que también está pasando mucho con la película, que no solo están criticando el humor, es que también están criticando los diseños de los Transformers, de que son bastante feos y tal. Pero, seamos honestos, esto es algo que pasa prácticamente con cualquier cosa nueva de Transformers que sale. Cada diseño nuevo que aparece, todos dicen, es feo, no me gusta. Y luego, con el pasado tiempo, les termina agarrando cariño. Lo mismo dijeron de los diseños del Vibers, y mira hoy en día, la gente los ama. Lo mismo dijeron de los diseños de Isha of Extinction, y mira que curioso, ahora la gente los ama. Lo mismo dijo la gente de los diseños de Transformers Animated. Y ahora fíjate tú, Transformers Animated es una de las series más recordadas de todas. Ay, pero es que es muy infantil, y no me gusta el tono tan para niños que tiene. Los Transformers que yo conocí eran para hombres, para adultos. Transformers. Transformers, la franquicia que basa toda su existencia en crear juguetes para niños. Bueno. Bueno. Si bien la franquicia ha tenido en ciertas etapas, tonos un tanto más serios, un tanto más dramáticos, hay que recordarlo de siempre. Transformers es franquicia para niños. Es igual que Meli Loponi, es igual que cualquier otra franquicia de juguetes en existencia actualmente, está enfocado en los nenes. Obviamente actualmente los juguetes ya no los compran tanto los niños, ya ahora le están dando un enfoque más de coleccionistas, pero igualmente ese sigue siendo el target. Pero si nos ponemos en esa de, ay, es que es una serie muy infantil. Y bueno, pues veamos las series más infantiles que tuvo la franquicia. En conjunto, tenemos a la propia Transformers de Generación 1, tenemos a Transformers Animated, tenemos a Transformers Cyberverse y tenemos a Transformers Earthspark. La G1 ya todos la conocemos, es un clásico, más que nada por los memes que saben de ahí, los momentos tan randoms que aparecen. Y es una serie a la cual no hay que sobrevalorarla, hay que respetarla. Animated va un poco por el rango que le está yendo muy probablemente a Transformers 1. Fue una serie que en un inicio fue muy criticada por sus diseños, por su estilo de humor, porque a la gente no le gustaba para nada esta idea de que a Transformers cambiaran cosas como que por ejemplo Optimus ya no era líder. Pero aún así, Transformers Animated a día de hoy es una de las series más queridas de la franquicia. El tiempo le dio la razón y le demostró al resto del fandom que era una buena serie. Con tramas, en mi opinión, mucho mejor hechas de lo que alguna vez hizo Transformers Prime. Luego vamos con Cyberverse, que literalmente es un Generación 1 para tiempos modernos, una serie episodica donde la mayoría de las tramas terminan e inician el mismo capítulo, y una serie bastante interesante ya que añadió bastantes cosas al lore, como que por ejemplo nos mostraban cómo era Cybertron antes de la guerra. Y qué decir de Transformers Airspark. Yo me acuerdo perfectamente cuando salió el primer trailer y a mucha gente no le convenció por el hecho de que se notaba que era muy para niños. Y quién hubiera pensado que Transformers Airspark pasó de serie para niños a Transformers Prime, porque literalmente en cuestión de unos pocos capítulos, la serie se puso reoscura, hermano. Por favor, véanse Transformers Airspark. En serio, es una serie muy buena. Tarda en arrancar, pero cuando arranca, Dios mío, es un no parar. Ay, pero es que esas series, ninguna de esas me gustan. Ajá, pero bien que cada vez que alguien menciona Transformers Rescue Bots, casi todos en el fandom se ponen de rodillas a literalmente mamarse las Rescue Bots. Y fíjate tú, cuando analizas Rescue Bots, resulta que en conjunto con el resto de series de la continuidad alineada, resulta que fue la serie que estuvo mejor hecha. Y no solo en calidad argumental, sino también en cuanto a desarrollo de personajes. Pero por favor, gente, tengan un poco de paciencia. No estamos ni en septiembre y ya están clasificando a Transformers 1, al igual que a Transformers Rise of the Beast, de ser un bodrio. Dicen bodrio por aquí, bodrio por allá. O sea, como que si fueran niños de 5 años que acaban de conocer la palabra y la están diciendo acá al rato, bueno, un poquito así. Ah, pero, 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 ojito, cuando les muestras un verdadero bodrio a estas personas, como lo son películas como The Last Knight, como es la propia Reed 2015, como es el somnífero de series que son la trilogía de Power of the Primes y la trilogía de Netflix. Cuando les muestras estas cosas a esas personas, no te dicen que es un bodrio, no, 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 no. ¿Sabes qué te dicen? ¿Te dicen que es una joya infravalorada? simplemente tengan paciencia muchachos, si, puede que el trailer no se haya vendido bien por el estilo de humor que han utilizado pero en mi opinión, claramente esta película no solo está siendo dirigida a los niños, sino también a los fans de la franquicia, ver cosas tan básicas, como el hecho de que Megatron tiene la estética de los cómics de la G1 de Marvel, o el hecho de que Bumblebee tiene esa máscara que recuerda a Goldbug o a uno de sus juguetes de los 80, nos dejan claro una cosa y es que los creadores de este film nos están diciendo, oigan esto es para los niños, pero nos acordamos de ustedes, ustedes también merecen esto para ustedes también es esta película, además recuerden una cosa, esta es una película de aniversario esto se va a estrenar en septiembre, en el aniversario 40 de la franquicia tanto Paramount como Hasbro saben muy bien que no la pueden cagar, porque si no, ya perdieron cualquier oportunidad en el cine les recuerdo que venimos de una trilogía de Michael Bay, la cual si bien fue muy importante, que dio mucha visibilidad a la franquicia y que tuvo un gran éxito, lo cierto es que dejó mala imagen de la franquicia luego de esa trilogía le siguieron dos películas que si bien una no está tan mal, la otra terminó sepultando ese universo de películas y teniendo que recurrir a que los siguientes proyectos fueran literalmente un reinicio, luego un nuevo universo de películas llegó, el cual ahora tiene que cargar con el peso del universo anterior y que lastimosamente debido a la mala reputación de este, al público no le termina de convencer, e independientemente de las opiniones que tengan de Reyes of the Beast hay una cosa que hay que tomar en cuenta y es que de momento es la película de Transformers con mejor opinión de la audiencia eso dice mucho muchachos Bumblebee será armada por la crítica pero al final lo que importa es lo que dice la audiencia y la audiencia la recibió con los brazos abiertos lo cierto es que Transformers tiene una tercera oportunidad esta vez con Transformers 1 una oportunidad en la cual muy probablemente las producciones animadas son la respuesta en la que no tienen que gastar en tanto presupuesto en la que no tienen que esmerarse tanto en como armar la trama para no mostrar tanto a los Transformers y no gastar millones de dólares lo cierto es que tal vez esta sea la respuesta y por eso les digo esta gente sabe que no pueden arruinarlo lo mejor de todo es que los más jóvenes los más pequeños a los que va dirigido la película les está interesando la película les llama la atención es cuestión de meterte a TikTok y ya hay gente haciendo dibujos ya hay gente haciendo edits ya hay gente haciendo memes y la peli no ha salido eso quiere decir que están haciendo algo bien no le están pasando cosas de a películas como Morbius o películas como Madame Web que salió el trailer y a nadie le importó un carajo o de películas como Elementos que así como llegó así se fue pero curiosamente de esta película está hablando mucha gente ni siquiera con Rise of the Beast esto estaba pasando por eso digo muchachos tengan paciencia tengan fe cuando ya salga la película ya con opinión ya con criterio ya con pruebas pueden definir ya ustedes si va a ser una muy buena película o como dicen muchos va a ser un bodrio ah y por cierto antes de finalizar con el tema recuerden que estamos viendo una película de historia de origen de Ravion Pax y de D16 o sea estos van a convertirse en Optimus y Megatron lo que estamos viendo aquí como muchos usuarios de internet lo han dicho de una manera muy buena es una bomba de tiempo estos dos no van a terminar bien y cuando llegue ese momento de lo que muchos podríamos llamar el evento canónico va a doler va a doler y va a pegar duro una cosa que tienen muchas series animadas de Transformers que tienen un tono más ligero más cómico es que cuando llega el momento de ser serias pegan y pegan fuerte por eso no se sorprendan si esta película llega a tener una especie de final agridulce en la que tanto Optimus y Megatron se separan y se convierte en los H-enémigos que todos conocemos y para aquellos que piensen que darle un tono cómico o ligero a esta película es algo anticuado déjenme recordarles una cosa que vuelvo y recalco las películas de Iva Action trataron de acercarse a la audiencia desde un ámbito tanto más serio desde un ámbito más de acción de más de la guerra y este tipo de cosas y aún así a pesar de esto no han logrado volver a conectar con la audiencia citando a la gente Coulson en Avengers con todo lo que está pasando y todo lo que podría pasar posiblemente lo más anticuado sea lo que muchos dicen sin nada más que decir eso era lo que quería comentarles el día de hoy muchachos en mi opinión personal yo le tengo fe a este proyecto siento que de verdad hay gente detrás de este que sabe lo que está haciendo y que saben lo importante que es el tratar de adaptar este arco del origen de Optimus y Megatron en una película porque es algo que nunca se ha hecho siempre se ha contado de forma narrada siempre se han contado en cómics o en libros pero nunca en una versión animada al 100% y esto es una oportunidad que no pueden perder sin nada más que decir espero que el video les haya gustado que opinan ustedes respecto a Transformers 1 le tienen fe no le tienen fe por favor dejen su opinión en la caja de comentarios sin nada más que decir yo soy Mr. Totumamoto y aquí estaré yo esperando a que Transformers 1 nos cierre la boca a todos y aquí estaré yo y aquí estaré yo a todos y aquí estaré yo